Doctor Carlos Ortega, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va a ser? ¿Usted ahora está trabajando dónde? Cuénteme. Yo estoy trabajando como asesor letrado de la Cámara de Administradores de Consorcio. Dentro de una de las tantas actividades que uno tiene. Cuénteme entre los consorcios. El gran tema de los consorcios. Hay algunos consorcios... En una época hubo una gran polémica por la habilitación de los edificios. ¿Tiene que ver los consorcios? Tiene que ver el consorcio. Cuénteme, ¿cómo se resolvió eso en Tucumán? ¿O se resuelve? ¿Se ha resuelto? No, no, no. No está resuelto. Hay muchos consorcios, muchos edificios, que no están conformados como consorcios, pero la realidad demuestra que existen, que reciben gas, agua, electricidad, cuando teóricamente no deberían contar con tales servicios. Y la problemática se plantea en relación a la vida consorcial, porque en este caso los titulares de esos departamentos de tales edificios no cuentan con la documentación, digamos, definitiva del título de propiedad. ¿La escritura? Exactamente. ¿No puede escriturar? No puede escriturar. Están únicamente con boletos de compra-venta. ¿Hay muchos edificios en Tucumán? Sí, muchísimos. Muchísimos edificios. Si me decís que más o menos dé una cantidad, no es posible. ¿Por qué? Porque en la Cámara no está nucleado la totalidad de los administradores, que quienes podrían proveer la totalidad de la información para poder decir que en Tucumán se cuenta con tal cantidad de edificios, con tal cantidad de ocupantes, con tal cantidad de inquilinos, con tal cantidad de propietarios. No están todos los administradores nucleados todavía. ¿Por qué? Bueno, yo entiendo que la problemática se suscita con el hecho de que no hay una ley que obligue a la colegiatura, como es el caso, por ejemplo, de los corredores inmobiliarios. Hubo una... Se sancionó una ley por parte de la legislatura provincial que fue vetada en la época de Mansur, creo. Y, bueno, se sigue bregando para ver si se logra poner orden dentro de los administradores de consorcio, para que puedan ser nucleados y se forme una suerte de colegio, o sea, una actividad colegiada, donde se reúnen, donde se deban cumplir los requisitos para su inscripción. Y también se pueda regular su actividad. En estos momentos, supongamos, si un administrador de consorcio comete algún hecho que sea susceptible de una sanción, es imposible aplicársela. ¿Por qué? No se lo puede suspender, no se lo puede sancionar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no está conformado como una actividad colegiada obligatoria. Sino muchas veces de que, por ejemplo, si este administrador de consorcio no está encripto en la Cámara, no es posible sancionarlo. Pero una acción civil se puede hacer. Sí, perfectamente. Son dos tipos de acciones completamente distintos. ¿La administrativa para...? La administrativa y la penal. Pero, doctor, cuando uno habla de los consorcios de todo este tipo, siempre se plantea, primero con el consorcio, después cuando uno habla con los desarrolladores, o después con el Estado, te dice, mirá, en Tucumán no hay capacidad, por ejemplo, para seguir poniendo más edificios, porque faltan las cloacas, falta el agua. No está para darle la infraestructura de golpe. Pero se siguen haciendo edificios. Sí, se siguen haciendo edificios a través de la desarrolladora y muchas veces también de lo denominado feidecomiso. Pero bueno, hay que ver cuáles al final de la construcción son habilitados y cuáles no. Los que están habilitados están encriptos en el registro inmobiliario, cada propietario tiene su unidad, su instrumento con el cual acredita la propiedad, y están encriptos en el registro inmobiliario. Son propietarios. Son propietarios. Bien. Pero los otros... Usted maneja el edificio, no el propietario. El propietario, la suma de propietario es el consorcio. Exactamente. Bien. Usted maneja el consorcio. Y la pregunta es, ¿qué beneficio, qué hace el que maneja el consorcio? Habla del consorcio, porque vos te llamas a la hora. El que maneja el consorcio, bueno, en ese caso, que es una situación irregular, ¿por qué? Le doy un ejemplo. Si alguna persona que es propietaria, entre comillas, decide darlo en locación a ese inmueble, a esa unidad funcional, y no se pagan las despensas, ¿a quién le cobra? ¿Cómo le cobra? No tiene los requisitos que dice la ley como para poder entablar el cobro de las despensas que no ha sido integrada. Después no tiene el administrador, es un administrador, podríamos decir, de hecho, no de derecho, sino de que tiene muchísimas limitaciones en cuanto a la actividad que debe desarrollar. Ese consorcio no va a tener una cuenta bancaria donde depositar lo que recauda. Si tiene un trabajador, no lo va a tener inscripto como corresponde, por la inhabilidad que tiene del 931, no está inscripto en la DGI. Es decir, es toda una problemática que se va suscitando. Escúchame, doctor, todo este tema de los consorcios en Tucumán, porque hay algunos que también regulares funcionan. Exactamente, sí. Un relojito. El problema son los otros. Sí. Son los irregulares. Son los irregulares, exactamente. Eso no está en la Cámara. No, no está en la Cámara. Ahora, la Cámara nuclea a los administradores de consorcios. Bien. Los consorcios son una persona ideal, que está creada por la ley, por el Código Civil, en vigencia, y el administrador es quien representa el consorcio. Bien. Esa es la persona que debería estar inscripta en la Cámara de Administradores. ¿Y no están inscriptos? La mayoría no. Muchísimos administradores no están inscriptos en la Cámara de Administradores. Y eso suscita muchos problemas también. Además, el tema de los edificios, a veces son vichos ocultos que tienen los edificios, que usted debe conocer muchos. Muchos edificios están complicados por eso. Sí, muchísimos edificios. Nada más de que, bueno, es que hay que ver bien, hay que tener en cuenta la fecha de entrega de la conclusión de la obra, la fecha de entrega del instrumento que acredita la propiedad, la conformación del consorcio, para que a partir de allí se comiencen a contabilizar los periodos de prescripción en relación a los vicios ocultos, a los reclamos que se puedan articular. ¿En vicios ocultos cuántos años se puede reclamar? Dos años. En principio. En principio. Después hay que entrar a analizar de qué tipo de vicio estamos hablando, de qué tipo de daño, de qué tipo de deficiencia es la que tiene el edificio, para analizar con propiedad en qué tiempo prescribe esta acción y en qué tiempo y en qué tiempo el consorcio a través del administrador con mandato de la asamblea le puede iniciar la acción al desarrollador o al constructor. Exactamente. ¿Se han dado juicio haciendo igual? Sí, sí, sí. ¿Sí? Se han entablado reclamos contra muchas constructoras por determinados vices, como por ejemplo la vereda, la pintura, la colocación de determinados artefactos y después, bueno, ya con el tiempo hay otros vicios que son insalvables, lamentablemente. Pues ya se le escapa la prescripción y hasta partir de todo. Exactamente. Entonces, lo que quieran hablar con ustedes, la cámara, ¿dónde están funcionando ustedes? La cámara está funcionando en el pasaje 2 de abril, 3.80, en el cuarto piso, tiene su página en Face y se pueden comunicar, se reciben muchas consultas de parte de los titulares de las unidades habitacionales de los distintos consorcios por determinada problemática que se puede presentar con un administrador. Como no se exige la habilitación, entonces se lo toma la denuncia y se ve si el administrador está encripto, no está encripto y después se desarrolla toda una tarea tratando de regularizar la problemática que se presenta. Es decir, si alguien tiene problemas luego con el administrador va a la cámara y dice, che, mirá, mire, este tipo está cobrando mal o todas esas cosas se pueden denunciar ahí. Sí, se puede denunciar exactamente y si no, bueno, muchas veces se reciben consultas con motivo de lo que vos planteás. ¿Hay juicios realmente sobre estos temas? Sí, hay juicios en favor en favor y en contra del consorcio. En favor podría ser una rendición de cuenta por parte de un administrador saliente que ha quedado con un saldo a favor del consorcio, cobro de expensas que muchas veces hoy podría estar en un 30% el déficit en el pago de las expensas regulares, lo cual motiva sus problemas. Usted me dice que un 30% de la mora que hay de pago de las expensas en la provincia. Sí, ante la falta de información porque no están todos los administradores nucleados pensamos que podría ser un 30% o un 40%. Hoy, por ejemplo, para terminar, ¿qué porcentaje estima usted que está nucleado ahí? 15%, 20%. ¿El 80% está irregular? No está irregular porque no está violentando ninguna ley. Lo que pasa es que la Cámara es una asociación civil. Claro, pero ¿cómo no? Escúchame, ¿normalmente no se inscribe que hay que regular el edificio? Es un problema con los administradores del consorcio. Mientras no exista la ley que regule la actividad va a seguir siendo lo que es hoy. Pero esto, mire, ya desde la década del 80 viene con problemas con los edificios. Sí. Hasta el día de hoy sigue. Siguen los problemas. Perdón, para terminar, los cántires entran ahí o los cántires otra historia. No, entran también porque pueden ser nucleados dentro de la Cámara. ¿Como administradores? Sí, como administradores. Son administradores. Entonces, me repite, ¿dónde deben dirigirse? pasaje 2 de abril entre 80 y cuarto piso. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Señoras, adiós ustedes.